¡Hola! Yo soy Abril, bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Este es un video especial porque estamos celebrando 125 años del nacimiento de H.P. Lovecraft que como ustedes saben es uno de los escritores más representativos de la literatura de terror. Así que bueno, en este video voy a hablar de uno de los tantos monstruos que él creó y si se dan una vuelta por toda la lista de reproducción donde está este video van a poder conocer mucho más acerca del autor, de las historias que él creó, de los monstruos y bueno, ya saben ustedes que el terror de Lovecraft se caracteriza por ser bastante fumado por crear monstruos, sí terroríficos, completamente amorfos y extraños. Este monstruo del que les voy a hablar se llama Abhot es un monstruo que tiene una consistencia muy viscosa está compuesto por muchísimos tentáculos y ojos y no te das cuenta cuando de pronto ya estás caminando sobre él se cree que proviene de Saturno y aparte de los tentáculos con los que te succiona también al tocarte crea un contacto telepático contigo una conexión y muy pocas personas sobreviven a ella o sea, de verdad es una conexión bastante fuerte. Abhot lo que hace es succionarte y bueno, sus hijos los deja ir, se llaman los hijos de Abhot y después los vuelve a comer. Es un monstruo bastante aterrador, la verdad. Les voy a dejar unas imágenes por si no me expliqué adecuadamente dónde van a poder ver más o menos por qué es tan aterrador. Este monstruo sale en los mitos de Tulu bueno, no sé si así se promocien ahí el personaje principal, que es un Lord Abhot percibe la presencia del Lord pero lo considera una amenaza bueno, más bien lo considera irrelevante cree que si se lo come o si lo absorbe le va a hacer indigestión así que permite que el Lord pase sin que Abhot le haga nada es algo bastante chusco, la verdad. Déjenme en los comentarios cuál es su monstruo favorito de Lovecraft también vayan a ver el resto de videos de esta lista de reproducción y sigamos celebrando los 125 años del nacimiento de este gran escritor. Muchas gracias de verdad por ver este video y nos vemos muy pronto. ¡Horba!